La riqueza de México está en su recurso más valioso, su gente. Tres de cada diez mexicanos tienen menos de 17 años. Si cada uno de esos 30 millones de niños lograra terminar exitosamente su educación, veríamos de inmediato la transformación maravillosa de la realidad social, ya que la educación es la garantía del progreso. Hoy en México eso no está sucediendo. La niñez y la adolescencia mexicana enfrentan un complejo panorama de pobreza. Desigualdad, violencia y abandono que oscurecen su porvenir. Tan solo en Jalisco, uno de cada cinco niños es excluido de la escuela antes de cumplir los 14 años, lo cual habla de casi medio millón de niños sin educación formal concluida. La pobreza, la carencia afectiva, la omisión de cuidados, la violencia física, el abandono, el rezago educativo colocan a gran parte de la niñez mexicana en un riesgo muy elevado de caer en situación de calle y quedar atrapada para siempre en sus peligros. Para dar respuesta a esta compleja realidad, surge Niños y Adolescentes en Armonía, ACE, mediante cuatro programas de acción. El programa Centro de Desarrollo Integral apoya a niños y niñas de entre 9 y 15 años de edad que se encuentran en rezago educativo y extraedad para que concluyan su primaria y secundaria. Adolescentes, 15 años sin saber leer, llegan adolescentes de 13 años que los corrieron de la secundaria porque golpearon a una maestra. O sea, yo acabo mi primaria en un año, pero si me pongo al tiro, puedo acabarlo hasta mucho antes. El programa Hogar en Armonía brinda la oportunidad de hogar y estudio para niños y niñas de 6 a 12 años de edad en situación de extrema vulnerabilidad. Me levanto, me cambio, me peino, hago laseo. Juego fútbol, me duermo, rezamos, comemos. Nos dan catecismo y del catecismo nos dan valores. La Casa de Formación Mensajeras de la Esperanza es un programa dirigido al empoderamiento de las mujeres en edad de 12 a 20 años, acompañándolas en un proyecto de vida que incluye formación académica hasta la etapa profesional. Y a mí esto me va a ayudar mucho en mi vida diaria para ser una gran líder. El programa Familias en Armonía brinda a las familias de los beneficiarios acompañamiento, orientación y apoyo a través de la Escuela para Padres, promoción de la salud mental y promoción educativa. Nos ha ayudado mucho a nosotras las madres solteras porque aquí les dan todo lo que nosotros no hemos podido darles en realidad. Aquí les dan amor, les dan valores. Los valores que están presentes en nuestro quehacer cotidiano son armonía, respeto, solidaridad, tolerancia a la diversidad, trabajo, gratitud. Porque no sabemos si el día de mañana la persona que estamos apoyando a este niño, a esta niña, pues va a ser el médico que te salve la vida a ti, a tu hijo, el ingeniero, el maestro que le enseñe una buena educación a tus nietos. Creemos que cuando se ama a alguien, se es capaz de transformar la vida de las personas. Yo he cambiado mucho porque antes salía mucho en la calle, era muy payasita y ahora no soy tan payasa ni salgo tanto a la calle. Porque antes de entrar aquí, yo estaba en la calle, no iba a la escuela y me levantaba a cinco o cuatro de la tarde. Entonces pues yo hacía lo que yo quería de mi mamá y mi papá. Cuando sabían qué hacer, pues yo había perdido la escuela. Esta formación me sirve para ser una mejor persona, que es lo más importante y para llevarlo a cabo día a día. Ellos ya respetan, hacen caso, no son rebeldes. Muy gratificante porque aquí me dio muchas oportunidades, me hicieron descubrir talentos que no sabía que tenía. Construyamos juntos una nueva sociedad que ama y atiende a sus niños. Un granito de arena siempre va a ser muy bien recibido y se va a ver reflejado en todos los chavos, en todos los niños que atendemos en esta institución. Estamos apoyando a generar este cambio, entonces es subirse a un barco que nos vamos directo al progreso. Estamos apostando a la educación de los mexicanos y esto trae como consecuencia pues a lo mejor una sociedad más justa. Súmate a esta gran labor, tu ayuda alimenta mis sueños y yo trabajo día a día para lograrlo. Niños y adolescentes en armonía, HACE. HACE.